Bienvenidos al combate que todos estábamos esperando En esta esquina, pesando 58 kilos y con 16 años Miguel, el trabajador rural Y en la otra esquina del cuadrilátero La cosecha junto a su padre Empieza el pleito, Miguel sin protección adecuada Afila el machete, un calor tremendo Carga el canasto, hay corte en las manos Hay corte en sus manos Suena la campana del colegio Es hora de ir a clase Hoy Miguel no va, sigue trabajando en el campo Por una generación segura y saludable Organización Internacional del Trabajo